completa tu cocina con los productos de algunas de nuestras líneas que integran el regalo especial para anfitriones del topper tip 6 pues encontrarás productos de la línea de líquidos microondas mesa y organización para preparar y servir bebidas la jarra murano jumbo será un gran aleado para colocar la tapa alínea sobre el borde el lado que dice topperware debe quedar así el asa de la jarra de esta manera las pestañas de la tapa se alinearán de manera inmediata con los bordes de la jarra escuchándose un clic que nos indica que está bien colocada ya colocada podrás manipular con tu dedo pulgar la salida de los líquidos por el pico vertedor disfruta tus bebidas para llevar contigo en el topper lindro el cual tiene un sello clásico redondo con registro para llevar sin riesgo a derrame y beber con tan solo destapar y llevar a la boca cocinar será muy sencillo pues sólo necesitas un microondas y llevar ahí tus alimentos para cocinar o simplemente recalentar incluso podrás refrigerar congelar y llevar a la mesa con el mismo producto los cristal wear son perfectos pues sus bases lucen similar al vidrio pero están hechas de policarbonato material ligero y resistente sus sellos son muy funcionales pues cuentan con una válvula push top la cual al mantener cerrada te asegura poder llevar sin riesgo a derrames al presionarla y abrir puedes llevar al microondas sin riesgo a salpicaduras elige el tamaño que mejor te funcione de acuerdo a la cantidad de comida que quieras preparar o recalentar al llevar a la mesa para que cada quien se sirva del contenido sostén de las asas con facilidad lleva el centro de la mesa la ensaladera floresta su hermoso diseño de flor lucirá y te dejará llevar grandes cantidades de comida cuenta con una tapa que puede servirte para proteger el contenido del exterior o que puedes usar como un contenedor extra en la mesa y sus divisiones te permitirán colocar hasta tres distintos complementos sin que se mezcle y para que cada quien se sirva y coma los platos son dos floresta son perfectos pues tienen un tamaño ideal para una porción grande individual si necesitas un contenedor para organizar objetos en superporta todo va a ser tu mejor opción pues podrás colocar dentro los objetos como juguetes útiles ropa etcétera sin el riesgo de que se maltraten y protegidos también del exterior tras colocar su sello de cuatro esquinas redondeadas coloca además el asa si deseas mover o llevar con facilidad organiza la cocina lavando los trastes después de preparar y dar de comer elige la posición del escurridor pero dependiendo del espacio en tu cocina puedes colocar el escurridor pro con la ranura de escurrimiento directo a la tarja o puedes colocarlo en una base plana lejos de la tarja recolectar el líquido acumulado tras secar los trastes y vaciarlo después saca provecho de su gran capacidad y coloca el porta platos y porta cubiertos en la posición que se ajuste más a tus necesidades te comparto una idea para una abundante ensalada para compartir sigue el paso a paso en el concentrado que se encuentra en top now en la siguiente ruta contenidos contenidos redes sociales apoyos digitales por topper tips topper tips topper tips Gracias por ver el video.